El jugador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, Hansa Maruja, permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario después de sufrir un apuñalamiento en torno a la medianoche de este martes en la barriada del Príncipe. Tal y como han informado fuentes de delegación del Gobierno a Ceuta Televisión, el jugador del Ceuta fue operado de urgencia a su llegada al Hospital Universitario al presentar una apuñalada en la parte baja del abdomen, entre la ingle y el estómago, y en estos momentos permanece sedado en la UCI en estado grave, aunque sin riesgo para su vida. Hansa permanece sedado, por lo que los agentes de la Policía Nacional encargados del caso aún no han podido hablar con él para conocer cómo sucedieron los hechos, algo que esperan que pueda producirse a lo largo de las próximas horas para tratar de localizar al autor de este apuñalamiento. Gracias por ver el video.